La última película de Agar Faradí es un cineasta consagrado con una trayectoria importantísima, recordad una separación, el pasado, y ahora la historia de un héroe. ¿Por qué está en la cárcel? Yo recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero. Un héroe bien extraño porque está en prisión, porque tiene una pequeña deuda y le dejan salir tres días de la prisión y tiene que convencer el deudor para que le perdone la deuda. Y esto se convierte al final en un espectáculo mediático y se transforma el héroe en un personaje de la bondad. ¿No es usted el que vi en la tele en las noticias regionales? Sí. Es la comidilla del barrio. Todos llaman sin excepción para decir que están orgullosos de ti. Pero lo que ocurre interiormente es distinto y es que cuando te haces famoso te atrapa el mal. Entonces es una profundización en los dinamismos donde lo aparente se convierte en una deformación del interior de la persona. Y como una persona bondadosa, cuando ve los interoses, se puede convertir en una persona malévola. Por lo tanto, como investigación en la conciencia, como intento de radiografía de la transformación del personaje, es una película que os puede interesar y que además filmada con la marca Faraday, que es una marca de gran potencial estético. Os la recomendamos. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué he hecho?